buenas buenas racingistas en este nuevo vídeo les voy a contar una noticia sobre darios y tanich que ya tiene decidido que hará después de diciembre en diciembre se le termina el contrato y él ya tiene decidido que hará ahora les voy a contar antes de que empiece con el vídeo quiero pedirles que se suscriban que activen la campanita y que leen like si les gusta el vídeo vamos con el vídeo licha lópez habló de una famosa reestructuración del plantel diciendo que él mismo podría ser uno de los que se vaya para el nuevo plantel de 2022 en las últimas horas desde el círculo íntimo de darios y tanich estarían confirmando que el jugador quien tiene un contrato con la academia hasta diciembre de este mismo año 2021 tendría decidido no seguir jugando en racing y cree que ya ha dado todo por la camiseta y cree que es buen momento para terminar el vínculo y de la mejor manera con la institución club del cual es muy querido por los hinchas y él también quiere mucho al club desde chiquito que siempre lo seguía racing todavía no tiene decidido si dejará el fútbol o si seguirá jugando en el fútbol argentino o si se volverá a ir al exterior donde ya estuvo jugando en distintos clubes pero bueno es casi yo diría un 90 95% confirmado que en diciembre el delantero que llegó en 2019 y en racing ya convirtió 10 goles y dio 7 asistencias siendo campeón de la superliga 2019 y la supercopa y el trofeo de campeones perdón el trofeo de campeones 2019 tendría decidido no seguir en la academia la verdad que es una noticia fuerte porque a pesar de estar viejo sigue demostrando que está al nivel de racing es cierto que bueno ya diciembre de 2020 de 21 ya son en tres meses y se lo nota un poquito más cansado la verdad que está bien para él dio todo en racing ahora que fue muy importante en los últimos torneos pero bueno ya vamos a tener que empezar a buscar otro delantero porque los que trajimos no están funcionando pero bueno esto es parte de la reestructuración que es necesaria en el club este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse darle like activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo